Bueno y una noticia de última hora, ¿recuerdan el pleito que tenía Venezuela por el oro que estaba en el Banco de Inglaterra? Sí señor. Lo perdió Nicolás Maduro. Ah bueno. Perdió el pleito. El Banco de Inglaterra no le entregará el oro al déspota de Venezuela, al dictador de Venezuela, dictador por vía de hecho porque no tiene ninguna legitimidad como presidente de Venezuela. Estaba pleiteando por el oro y se lo acaban de negar. ¿Cómo le parece la noticia? Pues excelente noticia porque seguramente ya estaba preparando el avión para mandarlo por un sifón a Suiza, a Irán, a bueno, a tantos sitios, a Siria, a tantos sitios en donde esconde la riqueza el dictador Nicolás Maduro. Bueno y noticia también de última. ¡Gracias!